Tú siempre decías que nunca te iría si no te iría bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer Dime eso lo que prefieres, si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te amé Yo quise todo pa' que te quedarás, ahora lo pienso con que me quedé Tiempo perdido, quizás lo he ganado de echarte de menos a decir que te lo siento Por hacerte perder el tiempo, por pensar que hasta el otro entiendo Por tenerte, lucharme y sentirte te haría feliz Reviento, porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro, sin ninguna gente ni a ti Yo sé, que no importarme el pasado, que antes me matabas o no es crecer Que nunca hemos sido dos, ya que contando el miedo seremos tres Porque somos tan iguales que si tú te pasas yo me voy también Y fallo es tener un problema y nunca aprender Si vas a quedarte que sea conmigo, si vas a correr que sea por el filo Sé que el futuro ya está más delante, ahora sí me di cuenta que está contigo Ya gana tiempo y ya está perdido, yo nunca recuerdo pero lo olvido Existen más cartas que alcanse tiempos porque ya le cuerdas, porque ya he escrito Lo siento, por hacerte perder el tiempo, por pensar que hasta el otro entiendo Por tenerte, lucharme y sentirte te haría feliz Reviento, porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro, sin ninguna gente ni a ti Porque tus aciertos dirán dónde están si tus fallos están solo por donde ir Ya que me vale la cantidad si solo la intensidad va a hacerme feliz Antes de hacer lo que va a destrozarnos prefiero salvarte y hacerte a ti Ya no comprendes que no puedo darte aquello que no tengo y no vive en mí Lo siento, por hacerte perder el tiempo, por pensar que hasta el otro entiendo O tenerte, lucharme y sentirte te haría feliz Reviento, porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro, sin ninguna gente ni a ti Tú siempre decías que nunca te iría si no quería alguien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama Pele Si te hice daño, no fue sin quererte, sino sin querer Dime eso lo que prefieres, si tienes la opción de tener Tener